¿Cómo se puede detectar las dobles inscripciones? De acuerdo con la primera. Pero hay otros casos de ciudadanos que se han inscrito este año dos veces. ¿Eso recibirán algún castigo? Sí, en esto vamos a ser absolutamente enérgicos en términos de la ley. Inmediatamente vamos a instruir a todas las cosas departamentales que identifiquen directamente a los responsables de esta doble inscripción para que se les aplique la ley que es de 15 días de asesto por esta doble inscripción. Y de los que tienen doble inscripción, además voten, la pena es de 30 días. Y lo vamos a hacer y vamos a tener que ejecutir a la policía para que esta sanción se cumpla porque es lo que manda la ley y nosotros estamos dispuestos a garantizar que ese día la elección va a ser absolutamente transparente con resultados confiables para la ciudadanía, los candidatos y los partidos. Quedan pocos días prácticamente para la elección. Próximo domingo, 6 de junio, se inicia ese proceso de la elección. ¿Qué mensaje de parte de la Corte Nacional Electoral? Haremos todo lo que esté de nuestra parte para que las elecciones sean absolutamente normales ese día. Podemos emplear todos los recursos y mecanismos que la ley acuerda, entre ellos los de la Fuerza Pública, para garantizar el orden y la asistencia de la población a las mesas de voto.